¡Oh! Del cielo salió, se posó un poco al sur del molino Jodi cayó del tractor, no creía lo visto ¡Oh! Echado en el suelo tembló y por su vida temió Luego corrió a la ciudad, gritando, salió del cielo Se veía una multitud y un merudito dijo, es gas del pantano Despiro de un discurso sobre grabar latas a Marte El Vaticano dijo, llegó el señor Hollywood una película preparó y el populista Ronnie dijo, el comunismo es un complot ¡Oh! La presa di tu Dios Yogi fue un héroe de la nación Walter y Eric dijeron saldrás en televisión La Casa Blanca dijo eso va al salón azul El Vaticano dijo eso es de Roma Yogi dijo es mío te lo doy por 17 millones Todo el cielo salió se posó un poco al sur del molino Yogi cayó del tractor no creía lo visto Echado en el suelo tembló y por su vida temió Luego corrió a la ciudad gritando salió del cielo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!